Hoy vamos a aprender a preparar uno de los mejores remedios caseros para curar el dolor de articulaciones con cáscara de limón. Es impresionante, así que presta mucha atención a este video. Los limones son algo importante para tener en tu dieta, no solo son considerados como alcalinos, sino que si comemos todos los días, sus grandes propiedades pueden prevenir enfermedades como la gripe, la laringitis, infecciones bacterianas y la presión arterial alta. Bien, como bien dijimos, se puede utilizar esta fruta para muchos propósitos, incluyendo la curación del dolor de articulaciones con cáscaras de limón. La siguiente es una receta que te va a ayudar a aliviar los dolores en las articulaciones de los brazos y piernas. Para ello vamos a necesitar aceite de oliva, dos limones grandes, hojas de eucalipto, una jarra pequeña con tapa y vendajes limpios. En seguida vamos a realizar lo siguiente, pon la corteza de los limones en un frasco y hay que llenarlo con aceite de oliva. Cierra el frasco y deja reposar por dos semanas. Cuando el remedio está listo para usar, hay que poner un poco de aceite de oliva en una gaza limpia y colocar una gaza sobre la zona afectada. Para ello, hay que poner una bolsa de plástico en la gaza y una burfanda de lana sobre la bolsa. Realiza este procedimiento en la noche porque la mejor manera de curar las articulaciones es dejar que este ungüento actúe durante toda la noche. ¿No aprendiste cómo curar el dolor de las articulaciones con cáscara de limón? Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.